No borracho bastante rompe vi La caletera que ya quiero dormir No borracho, mi amor, saca la estera Con ella pasó la borrachera No borracho, mi amor, saca la estera Yo con ella pasó la borrachera Que tú me tienes la estera Que tú me sacas la estera Que tú me tienes la estera Que tú me sacas la estera Que tú me tienes la estera Que tú me sacas la estera Bueno, el señor Obdulio Díaz, como siempre Y está presente el hombre Cuando borracho vas al cerro me vi Sácale espera que ya quiero dormir Cuando borracho vas al cerro me vi Sácale espera que ya quiero dormir Cuando borracho mi amor saca la espera Yo con ella paso la borracheta Cuando borracho mi amor saca la espera Yo con ella saco la borracheta Y que tú me entiendes La espera Y que tú me entiendes La espera Y que tú me entiendes La espera Bueno Johncito Prieto y Maricito Mi saludo Con cariño Con cariño Y que tú me entiendes Ando borracho bastante rompedí, saca la estera que ya quiero dormir Ando borracho bastante rompedí, saca la estera que ya quiero dormir Ando borracho mi amor saca la estera, que yo con ella paso la borracheta Ando borracho mi amor saca la estera, que yo con ella paso la borracheta Y que tú me entiendes, la estera que tú me sacas, la estera que tú me entiendes La estera que tú me entiendes, la estera que tú me sacas, la estera Bueno poco a poco esto se va llenando de alegría, de entusiasmo, de sabor ¡Eso! Brrrr 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 Brrrr